Países que han caído en el progresismo y en la agenda y que están completamente invadidos por inmigrantes ilegales. Reino Unido, principalmente Inglaterra. No hay nada en contra de los inmigrantes como tal, pero cuando ya los inmigrantes o la cultura extranjera empieza a reemplazar a la local, estamos en un problema. Francia, un país que geográficamente pertenece a Europa, pero culturalmente es un país musulmán y africano. No hace falta que visites el país, con ver la selección nacional de fútbol ya te das cuenta hacia dónde se está dirigiendo y cuál es la actualidad del país. Alemania, uno de los primeros países en vender. Caminando por sus calles es más fácil encontrar a un turco o a un africano que a un alemán propiamente dicho. Los pocos alemanes se forman a las afueras de las ciudades o de los pueblitos. España, uno de los países que más lástima me da, porque tiene un país hermoso, en todo sentido tiene una hermosa cultura, gente muy amable y demás. Pero la invasión de ilegales está sobrepasando los límites. Con solo caminar por las calles y no solamente de las ciudades populares, uno se da cuenta de todo esto que estoy hablando. Italia, este es un país que no debería estar en la lista por varios factores. Y yo soy uno de los que se comió el buzón de que Giorgia Meloni iba a cambiar las cosas. De los que creí, como ella dijo en su discurso antes de ser elegida, que iba a luchar en contra de la inmigración de ilegales en Italia. Adivinen qué pasó cuando sumió. Las cifras de inmigrantes ilegales en Italia se dispararon a no de los récords. Una de las mayores mentiras en la política en los últimos años. Le he dedicado un video entero en mi canal de YouTube, después vayan a verlo. República Dominicana. Me da mucha bronca ver cómo las élites corruptas de su gobierno están vendiendo a su país. Lo peor de todo es que la invasión ilegal y masiva de haitianos en República Dominicana está siendo fomentada. No es casualidad. Quieren reemplazar a la población dominicana. Probablemente de los casos en la historia más exagerados en lo que refiere a inmigración masiva de un país a otro. También tengo una playlist en mi canal de YouTube hablando en varios videos sobre lo que está pasando en este país. Por otro lado, Noruega. Quizás sea una sorpresa para muchos. Tengo que decirles que yo tengo debilidad por los países nórdicos. Yo los tengo allá arriba, me gustan. Hace poco estuve visitando el país de Noruega y sabía que iba a haber inmigrantes. Pero me sorprendió la cantidad. No me imaginé que por las calles iba a haber más inmigrantes extranjeros de cuarto mundo que propios locales. No hace falta que me creas. También tengo un video donde mostré todo esto y demás. Siguiente país, otro nórdico. Suecia. Un país hermoso. Tuve la posibilidad de conocerlo hace también meses atrás y me encantó lo que es el país. 10 puntos. Sigue teniendo una buena calidad de vida, pero lamentablemente producto de los inmigrantes ilegales que han llegado, la cantidad enorme de refugiados que han aceptado y la sociedad y los políticos progresistas que han tenido en los últimos años, han pasado de ser un país extremadamente seguro a ser de los más inseguros y violentos de Europa. Algo impensado hace 10 años atrás. La mayoría son de ajuste de cuentas entre bandas de inmigrantes en los guetos de Suecia. También, al ver su selección, uno puede ver todo esto que estoy comentando. Siguiente país, Estados Unidos. El país con mayor cantidad de inmigrantes. No hablo en porcentaje, sino en cantidad de gente. Lamentablemente, hoy en día dista muchísimo de esa imagen idealizada que teníamos cuando nosotros éramos chicos, del sueño americano y demás. Esto no quita que todavía se pueda seguir progresando y haya un montón de oportunidades como para salir adelante allá. La cantidad de inmigrantes que están entrando ilegalmente a Estados Unidos crece cada año y esto también está disparando las cifras de seguridad que había ciudades que en otro momento eran seguras y hoy en día ya eso está cambiando. Por otro lado, tenemos a Portugal. Es un país que en los últimos meses se está siendo fuertemente invadido. El año pasado cuando estuve ahí se notaban extranjeros, pero en los últimos meses, pregúntenle a la gente que está viviendo Portugal, se está viendo una invasión masiva. Siguiente país, Canadá. Y eso que solamente estoy hablando de los que están más perjudicados, si hablara de todos los países como de una forma u otra está entrando esto, sería un video eterno. Decía, Canadá no hay una persona que esté viviendo en este país que no haga referencia del país que era hace años atrás y lo que se está convirtiendo hoy en día. La sociedad canadiense ha cambiado muchísimo. Es literal otro país en todo sentido. Siguiente país puede ser una sorpresa para muchos que tienen idealizado este país, Suiza. Si bien sigue siendo en algunas características un país ejemplar y se ve esa perfección que muchas personas se la suelen chupar bastante, lo cierto es que Suiza también se ha vendido a las élites progresistas. Y si bien no está en la misma situación que otros países de la lista, va camino hacia abajo y se están viendo casos de inseguridad que en Suiza era impensado. Todo esto lo pueden buscar, lo pueden googlear, lo pueden chequear. Siguiente país, Bélgica. Este país cambia mucho en la zona que te muevas. En el norte hay más desarrollo, más tranquilidad, una mejor calidad de vida y del centro, diría, de Bruselas para abajo ya se nota mucho un cambio y generalmente son los lugares donde hay mayor cantidad de refugiados e inmigrantes. Siguiente país, Países Bajos. Algo parecido a lo que mencioné en Suecia, sigue teniendo todavía un buen desarrollo y una buena calidad de vida, pero se nota como mucho han cambiado al progresismo y en la cultura local de a poquito se va reemplazando la población. Se ve también en la selección local. Hay una banda muy importante que se llama Mocromafia, que son muy pesados, que de hecho han matado a políticos, han matado a periodistas que los han investigado y son los que gobiernan las sustancias en todo lo que refiere el puerto de Rotterdam a todos los países de Europa. Estos son los países que más se están vendiendo a las agendas y a los organismos internacionales y al progresismo. Seguime para no perderte futuros videos sobre lo que está pasando en el mundo, dicho de una forma como tiene que ser, ¿qué he hecho? Mocromafia Mocromafia Mocromafia